¿La dieta keto? ¿Qué tanto la debo hacer toda la vida? Porque qué aburrido no poder comer carbohidratos en la vida. O sea, no. Bueno, al menos yo no. La dieta keto tiene efectos buenos que los vas a ver inmediatamente. Y es el que vas a reducir peso. Y anímicamente vas a estar muy alerta, más concentrado, por el efecto de las ketonas, cetonas en el cerebro. Pero te voy a decir la verdad a esto de respecto. Es una dieta para mí, para mi gusto. Si la vas a llevar, llévala por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque para mí faltan estudios. Sabemos que inmediatamente te controla la insulina, te baja el glucosa. O sea, tiene muchos efectos y hay quienes la utilizan también para el cáncer. Porque sabemos que el azúcar desarrolla más fácil el cáncer y en la keto lo va a frenar. Si traes una condición de esa, probablemente te va a funcionar. Yo para un estilo de vida larga, no es la que yo utilizaría. Mira, yo he usado, y tú lo sabes, me hice vegano un mes, sin carnes. Utilizo la que usamos nosotros normalmente, la dieta de la zona, que es comer cinco veces al día y no le quitas ningún grupo de alimentos. Y eso da resultados. El ayuno intermitente buenísimo también, porque te da mucha concentración. Pero también, después de que leí artículos donde hablan de la disminución de masa muscular, porque es bien difícil en ocho horas comer toda la proteína que necesita tu cuerpo. Entonces, también lo uso intermitentemente ahora sí el ayuno. Sí, pero utilizo más mi alimentación. Pero la keto es algo que difícilmente yo llevaría, porque luego también te encuentras estudios científicos que hablan de un deterioro de sales minerales del cuerpo, de hasta 17 nutrientes del cuerpo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y no lo hagan sin supervisión médica, porque luego dejan de comer carnes rojas. Y sí, por ahí salió también otro estudio donde cuando dejas la keto y le entras duro a la carne roja nuevamente, pueden llegar a inflamarse más rápido las arterias y al final a taparse. Ok. Si me quito... Otra pregunta que está aquí. Si me quito harinas... ¿Qué le dije? Quítate lo blanco. Harinas, azúcar y sal. Harina, sal, azúcar... Digo, bajas de peso. Y aceites de cocina. Sí. Desde ahí vas a tener ya un efecto benéfico para tu cuerpo. ¿No comer carbohidratos después de las seis de la tarde? Sí. Una recomendación es esa. Pero volvemos a lo mismo. O sea, son cosas que puedes hacer, pero siempre asesorado, siempre guiado por un profesional. En tu casa dices tú, bueno, mira, yo nomás quiero comer para estar más saludable. Te voy a dar tips. Quítate los aceites de cocina. Sí. Sobre todo maíz, girasol y soya. Utiliza el aceite de oliva. Ese sería el primer tip. Bájale a todos los azúcares en las comidas. Cuando comas, checa que lo dulce venga mejor de las frutas que de los dulces, de los procesados. Consume omega 3 cuando menos un gramo al día. Si duerme tu siete, mínimo de siete a ocho horas diarias. Si tú haces eso, ya traes un beneficio. Trata de no consumir carbohidratos pesados, sí, después de las siete de la tarde. Prefieres las frutas y verduras. Y aléjate la gente tóxica. Esa es otra ayuda para la salud. ¡Gracias!